Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de esta hora de clase. Vamos a esperar a que se conecten nuestros participantes. Buenas noches Lucía, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Ricardo. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está? Por acá queriendo comenzar ya la penúltima clase para poder terminar de revisar algunas de las de las de las tareas. Estoy revisando y recopilando la asistencia y también las preparando el pequeño test para el día, para el día jueves, para dejárselos ahí para que lo puedan, lo puedan hacer ustedes sin ningún problema. Ok, perfecto. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Jacqueline, bienvenidas. Buenas noches, Jacqueline, bienvenida. Ok, excelente, muy bien. Vamos a comenzar entonces, verdad, con el tema de hoy. El tema de hoy es bien sencillo, verdad? No es nada complicado, verdad? Eso sí que vamos a tratar la manera de hacer un uno o dos ejercicios por ahí, verdad? Considerando que ya este tema prácticamente es un, como un, un repaso, digámoslo así, sí? Muy bien, me confirman si ven mi pantalla de presentación y comenzamos. Se ve, Carlos. Ok, gracias, Ricardo. Muy bien. Vamos a comenzar, verdad, siempre en la sección cuatro. Estamos viendo el grupo de temas, tablas y gráficos dinámicos. Perdón, tablas y gráficos en Excel. Ya había este puesto ahí alegre al señor Ricardo, verdad? Pero falta todavía, don Ricardo. Ok, muy bien. Entonces, este, repito, tablas y gráficos en Excel, verdad? Y vamos a hablar sobre modificar datos de una tabla, sí? Vamos a ver ese temita. Realmente, como les digo, el tema no es, verdad, una cuestión muy grande, pero ahora vamos a entender algo nuevo de lo que son las tablas inteligentes, verdad? Las que les mencioné, las que les mencioné, las que les mencioné anteriormente, que yo les llamo así, así, no van a encontrar ningún término, verdad, en Internet que llame a estas un tanto tablas inteligentes. Yo les llamo así, verdad? Y pues, espero no me vayan a llamar la atención, pero espero próximamente hacer un curso en una plataforma por ahí sobre este tipo de herramientas, verdad? Vamos a ver macros, va a ser un curso intermedio. Vamos a ver macros, tablas inteligentes, tablas dinámicas y gráficos dinámicos y todo enfocado en la, en el trabajo gerencial, verdad? Y con el fin de ayudar en cierta manera a las personas, verdad, que están en las empresas y que necesitan insumos y nuevos métodos para trabajar sus datos. Me interesa, Carlos. Ese me interesa. Ok, por ahí le vamos a estar avisando. Esperemos no me vayan a censurar el mensaje. Muy bien, seguimos. El objetivo es lograr que los estudiantes aprendan métodos prácticos para mejorar el estilo de las tablas básicas. Como les digo, no es un tema bastante amplio, pero yo sí le voy a agregar un poco más a este tema para que ustedes se vayan empapando un poco más de lo que es esta parte interesante de, del manejo de las tablas. Muy bien. Fíjense bien, cambiar fácilmente el estilo de una tabla. Bueno, eso no me voy a meter en mucho que hacer, porque obviamente el cambiarle relleno, que los encabezados sean de un color, que tengan un tipo de letra. Todo eso va orientado al estilo de una tabla. Sí, nosotros podemos establecer ya algunos estilos propios que Excel nos provee. ¿Verdad? Pero cuando nosotros aplicamos una tabla inteligente, sí tenemos coartado esta parte, porque solamente contamos con un número limitado de estilos. ¿Sí? Los estilos, como decimos, es el color de relleno, la forma en la que se presentan los rellenos dentro de la tabla, etcétera, etcétera. Y ahí es donde nosotros cambiamos, ¿Verdad? La forma en la que se visualiza la tabla. Esta es, por decirlo así, la gama que tenemos, ¿Verdad? Nosotros también podemos crear nuestros propios estilos de tabla. Por aquí abajo está, ¿Verdad? Sí. Tenemos tres niveles, el claro, el medio y el oscuro. ¿Sí? Entonces, y si creamos el de nosotros, se va a crear el personalizado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, usted puede venir y aplicarle un estilo. Buenas noches, Ana Yilma. Buenas noches. Bienvenida. Sí, usted le puede aplicar un estilo de estos a la tabla que usted tiene en ese momento. Puede ser con un estilo claro, ¿Verdad? Como lo estamos viendo acá. Estas son las diferentes variaciones. Está un estilo medio, ¿Verdad? Como lo estamos viendo acá. En negro hay cuatro formas, en celeste cuatro, en rojizo cuatro y así va. Luego en oscuro tenemos como colores metálicos, ¿Verdad? Que son los primeros que están acá. Y luego combinación de estos colores. Si no les agrada ninguno de estos, pues obviamente hacemos clic en la opción nuevo estilo de tabla. Y nosotros diseñamos el estilo que mejor vaya con lo que nosotros queremos presentar. ¿Sí? Seguimos. Resaltar filas alternas de una tabla. Este es un efecto que nosotros le podemos aplicar a nuestras tablas. ¿Sí? En donde vamos a tener un, 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 celdas inter, filas, perdón, intercaladas o alternadas con un color diferente. ¿Sí? Lo podemos ver como, por ejemplo, acá. Vean este. Sí, voy a seleccionarlo por acá. Por ejemplo, vean este que está acá. ¿Sí? Uno se va a ver. Voy a cambiar color. Este, por ejemplo. ¿Cómo, cómo notan los colores de las filas? Por ejemplo, la primera fila no tiene relleno, está en blanco. Ah, pero la segunda tiene un color celeste, miren. La tercera vuelve a estar blanca. Y la, y la cuarta vuelve a estar en celeste. O sea, hay una, una línea por intercalado donde nosotros le podemos aplicar diferentes estilos en este caso. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta gama. También tenemos esta otra que está acá, miren. Sí, esta gama que está acá también es de ese mismo tipo. Luego, en el medio, casi todos tienen color intercalado. Eso también lo podemos modificar. Sí, cuando estemos ya en el menú de tablas. Y aquí también, en la parte de los oscuros, pues también podemos ver ese tipo. O sea, que tiene como esa, no sé, quien diseñó este tipo de formatos, ha de haber dicho, se van a ver mejor. O va a llamar la atención un contenido intercalado con otro, de manera que se muestran los textos un tanto más atractivos. Sí, entonces, basado en eso, se refiere a resaltar las filas alternadas. Sí, a eso se refiere. Cuando nosotros ya creamos la tabla, aparece, se recuerdan, una, una pestaña que se llama herramienta de diseño de tabla. Sí, ese diseño de tabla contiene una, un grupo que se llama opciones de estilo de tabla y podemos cambiar esto. Esto lo vimos, lo vimos cuando vimos la tabla, si se recuerden. En el tema de tablas, vimos esto, ¿verdad? Y yo les hacía énfasis en que, por ejemplo, podíamos quitar la fila del encabezado. Podríamos agregar fila de totales, podríamos agregar filas con bandas, que ese es el intercalado, ¿verdad? Podemos cambiar por la primera columna, la última columna o columnas con bandas, por ejemplo. Esto más que todo para darle un diseño diferente, ¿sí? ¿Estamos? Y obviamente el filtrar y ordenar datos de la tabla. Esto es el otro elemento que hablábamos y Ángel decía, ¿verdad? Que las tablas con bordes, obviamente no, no traen este aditamento de la filtración. Pero igual también nosotros podemos modificarle eso para que aparezca o no aparezca en la tabla, si nosotros queremos. Si se recuerdan, eso lo vimos también cuando hicimos parte de lo de la tabla. Entonces, con lo que hemos estado trabajando ahorita, pues básicamente nosotros podemos crear tablas, un ejercicio dinámico a través de la herramienta formulario. ¿Se recuerdan, verdad? Que es la que vimos hace poco. Y obviamente creando estos elementos, nosotros ya podemos fácilmente comenzar a trabajar el llenado de algunas, de algunos elementos de tipo de tabla para obviamente optimizar nuestro trabajo. Muy bien, vamos ahora. Hay algo muy importante que no aclaré cuando vimos el, el, la parte de las tablas. Entonces, si ustedes se recuerdan, me recuerdo que una participante, una compañera de ustedes, quiero ver, quiero que fue Clara Luz, no sé si se recuerda Clara Luz, si está por ahí. Y usted me preguntaba sobre esta parte de acá donde decía tabla uno y entre paréntesis algunos elementos, ¿verdad? Sí, 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 que lo que nosotros tratábamos de mencionar ahí es que la tabla uno es el nombre del, del conjunto, del, 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 del rango, ¿verdad? Ya que estimamos como tabla y departamento es la columna. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, hacer una fórmula o una función haciendo uso de ellos, yo no uso el, el apelativo de la celda, sino de la columna. Porque yo sé que más adelante o puede ser de que en un momento determinado yo necesite que toda la columna de donde yo voy a hacer esa función se termine llenando con esa misma fórmula, con esa misma función, perdón. Entonces, si leemos acá que esta es una de las ventajas al crear referencias estructuradas dentro de las tablas, era lo que yo les decía, se recuerdan cuando vimos el de porcentaje, sí, la tabla donde vimos al final porcentaje, creo que era donde decíamos que el monto de, de productos, sí, si no me recuerdo. Sí, en esa de productos, sí, en esa de productos, yo les hacía hincapié, ¿verdad? En que hacíamos referencia a un valor, por aquí lo tengo, creo que fue la trece, ¿verdad? La sesión trece creo que fue. Entonces, en esa tabla nosotros, bueno, yo les hacía hincapié, ¿verdad? En que estábamos determinados por el elemento de la fórmula completa que iba a ir en esa celda. Ahorita, a ver, sí, entonces, en ese libro, ahorita lo estoy abriendo, permítanme, en ese libro, para que se recuerden, era este, ¿verdad? Sí, aquí yo no hago uso, vean, ganancia, ¿quién es? ¿Quién es ganancia? Ah, ganancia es esta columna, toda es ganancia. Pero en este momento yo estoy haciendo referencia a esta ganancia y se va a dividir aquí, ¿con quién? Como la tabla se llama producto cero uno, se va a dividir entre el total de ganancias. Miren, ¿sí? Eso es lo que significa esta fórmula. Y lo que está haciendo es que esta se va a dividir entre esta que está aquí abajo, ¿sí? Por eso aquí ya no hacemos uso de una, yo no, yo no le puse K2 entre K6, yo no le puse eso. ¿Por qué? Bien, porque si lo pongo, son referencias que, prácticamente absolutas, y cuando yo mueva, si yo agrego aquí un elemento, ya, ya este K6 ya no va a ser el total, sino que va a ser K7, y así sencillamente. Entonces hacemos referencia a esto, miren, para que lo entiendan rápidamente, Donde dice, corchete, arroba ganancia, corchete, hace referencia a esta celda. Y donde dice, entre, producto cero uno, corchete, corchete, numeral totales, corchete, punto y coma, ganancia, corchete, corchete, hace referencia a esta celda. Miren, ¿sí? Para que entendamos un poco lo que está sucediendo con estos elementos. Entonces, como les decíamos, esta es una ventaja que tenemos al usar, ¿verdad? Este tipo de tablas, ¿sí? Ya que con ellas nosotros generamos estructuras de referencia y ellas hacen uso del nombre de la tabla como insumo de las columnas. Vale, por ejemplo, acá, para explicar esta línea. Dice, sumar punto sí, si en la tabla uno del departamento, ¿verdad? Coma, existe la palabra finanzas, y si no, sumar tabla uno, sueldo. ¿Qué haría esto? Si en tabla uno estuviese uno que diga finanzas, entonces la tabla uno sería sueldo. O sea, el sueldo que tenga en ese registro. ¿Verdad? Al igual que con las referencias tradicionales, las referencias estructuradas se actualizan automáticamente al insertar nuevos datos en la tabla o también al removerlo. O sea, si yo modifico esta también, toda la columna, esa podría ser una desventaja si en un momento determinado yo en una tabla, o sea, en un elemento de la tabla quisiera solamente obtener un tipo de función y en las otras otro valor con otras funciones. Pero este casi siempre se trabaja de esta, de esta manera. Ahora bien. Ahora vamos a hablar de otro componente. Que en este caso se llaman columnas calculadas. Fíjense bien que acá tenemos algo. Tenemos ingresos y egresos. ¿Ok? Muy bien. Entonces vengo yo acá y genero una ganancia. ¿Sí? Pero ¿Cómo va a estar dada la ganancia? A los ingresos le resto los egresos. Y obtengo mi ganancia. ¿Sí? En eso estamos claros. Si lo hacemos por tabla inteligente tendría que ir como es de esta manera. ¿Sí? Si gustan hacemos este ejemplo. Voy a abrir un nuevo. Una nueva hoja. Y vamos a actualizar aquí. Muy bien. Si ustedes tienen abierto un Excel y pueden irlo haciendo conmigo. Estaría mucho que mejor. Vamos a hacer eso que decía ahí, ¿Verdad? Pero lo vamos a hacer como tiendas. ¿Sí? Tienda. Ingresos. Ingresos. ¿Sí? Tienda 1. Tienda 2. Digamos que tenemos varias sucursales, ¿Verdad? Sí. Tenemos varias sucursales. Tienda AP. Sí. Perdón. Tienda. Sí. Tienda AP. Vamos a poner. Muy bien. Vamos a poner que ingresos en la tienda. Vamos a hablar de cantidades pequeñas ahorita. Ok. Bien, entonces vamos a tener acá que tenemos ingresos. La tienda principal o la tienda, digámoslo master va. Tuvo un ingreso de cinco mil cuatrocientos sesenta dólares. Luego las tiendas uno en adelante, ¿Verdad? Cuatro mil quinientos. Cuatro, cinco, cinco mil. Una tuvo trescientos cincuenta. ¿Verdad? Tres mil quinientos, perdón. Otra tuvo tres mil ochocientos noventa. Cuatro mil quinientos ochenta y ocho. La más baja tuvo tres mil cuatrocientos setenta y siete. Tres mil cuatrocientos y cinco mil ocho. Esos fueron los, este, los ingresos. ¿Verdad? ¿Qué tuvieron estas tiendas? Estamos hablando de. De dinero. Recuérdense, ¿Verdad? Vamos a hablar ahí de dinero para que no. Para ponerle el signo de dólar y no tengamos problemas. Bueno, bueno, de egresos, pues, las primeras, la tienda más grande, obviamente, tiende, tiende mayor, este, a tener mayores egresos. ¿Verdad? Esta tuvo ochocientos noventa dólares. De ahí la mayoría anduvo por trescientos cuarenta, quinientos seis, cuatrocientos veintio ocho. Quinientos sesenta y uno. Quinientos sesenta y uno. Eh, sí, esta, eh, quiero ver. Doscientos treinta y tres. La que ganó, la que trabajó menos, en este caso, solo gastó este ciento noventa. No, perdón, doscientos. Eh, la tienda siete, esta gastó patrocientos sesenta y seis. La tienda ocho, doscientos noventa y ocho. Y la última, trabajo con egresos de trescientos cinco. Bien. ¿Me confirman si ya tienen mi, esta tablita por ahí? Se la confirman, por favor. Ya, perdón. Ok. Veamos los demás. Ok. Eh, veamos Francisco, ya estuvo, Carlos, ya. Hay diecisiete, eh, participantes, eh, en la, en la, en la clase, los demás. Gracias. Gracias, Marvin. Ok, denme, gracias. Voy a esperar a los demás por ahí. Este es un ejemplo, ¿verdad? Este es un ejemplo que estamos haciendo. Sencillo. Sencillo. Yo bien pude haber inclusive, eh, venido acá, ¿verdad? Y usar formularios, ¿se recuerdan? ¿Verdad? ¿Sí? Ahora bien. Muy bien. Vamos entonces ahora a dar formato a la tabla. Vamos a seleccionar la tabla, miren. Oh, bueno, puedo seleccionar solo una también. Me vengo para acá y puedo escoger algún diseño del que está acá. ¿Sí? ¿Vean? Es lo mismo que venga yo a insertar tabla. Pero en este caso, aquí yo ya le estoy dando. ¿Qué? Un estilo. Por ejemplo, nuevo estilo de tabla. Tenemos aquí estas que están por acá. ¿Sí? Y nosotros a toda la tabla le podemos dar un formato, ¿verdad? Y aquí está cómo van a ser los bordes, los colores, miren. ¿Sí? Si queremos primera franja. O segunda franja de columnas. O primera franja de fila. Primera franja de de segunda de fila. Última de columna. Etcétera. Aquí usted va a establecer. ¿Verdad? El estilo. Y le va a poner un nombre también. Yo no me voy a complicar ahorita. Voy a ocupar uno de los que están acá que me gusta bastante, que es este. Azul estilo de tabla medio 16. Si le doy clic, ¿Ven? Me pregunta si estos son los datos de la tabla. Yo le digo, le digo que sí. Y además le digo que la tabla tiene encabezados. Y le digo aceptable. ¿Sí? Y así me va a aparecer mi tablita. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo se creó la tabla? ¿No? Muy bien. Todo bien. Excelente. Ok. Ahora veamos algo antes de hacer lo que les mencionaba de la tabla calculada. ¿Sí? De la celda calculada. Muy bien. Y es que en opciones de estilo de tabla. Fíjense bien. Aquí están lo que yo les mencionaba. Y es que no tengo la opción, creo que no tengo la opción. Sí. Me parecería. No, no puedo. No sé por qué. Bueno. Quería mostrárselos un poco más cerca, pero no tengo, no me, no me permite la herramienta de los acercamientos. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, tenemos acá, si ustedes lo están viendo por ahí, ¿Verdad? Tenemos siete elementos. A ver, ¿Quién me lee el primero? Veamos. Tienda. La primera que está acá. Fila de encabezado. Correcto. Fila de encabezado. Esto es lo que me permite a mí, fíjense bien, es si yo la quito, obviamente quito los encabezados. Ahorita no, no se me viene a la mente una forma o algo como de en qué me podría servir esta opción, pero podría darse la necesidad de solamente proveer los elementos. La otra es, ¿Cuál es la que sigue? Fila de totales. Correcto. La fila de totales, quiere decir que debajo de tienda nueve, de tienda nueve, sí, podemos agregar esto, miren, sí. Y esta fila, sí, esta fila que ven ustedes acá, yo la puedo cambiar, ¿Verdad? Puedo buscar promedios. Perdón. Aquí tendría que ser totales. Aquí le puedo cambiar, perdón, en sumar, me da el total de ingresos y me da el total de egresos, miren. O si yo quiero el promedio, selecciono el promedio por tienda de ingresos y el promedio de egresos. Aquí usted va a seleccionar lo que a usted mejor le parece. Ok. O lo que a usted mejor le facilite la tabla. Pero lo vamos a quitar, ¿Vean? Vean qué fácil se agrega. Sí. Filas con bandas, es esto que les decía. Estas, esta, 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 esta y esta tienen color gris. Se las podemos quitar y que queden así, ¿Vean? Sí. ¿Vean? Filas con bandas, sin bandas. Con bandas, sin bandas. Ok. La dejamos con bandas para que se vea mejor, porque por eso es que la escogí. Me gusta bastante ese color. Muy bien. Vamos con la siguiente. Primera columna. ¿Quién es la primera columna? Es esta. O sea que yo la puedo, le puedo dar un estilo, miren, diferente a las demás. ¿Sí? O última columna. Que me podría servir para resaltar. Y columnas con bandas. Vean este. Con bandas, sin bandas. Con bandas, sin bandas. Y si usted quiere ver la tabla sin el botón de filtro, solo le pulsa ahí y se lo quita. Se lo pone y luego se lo vuelve a quitar. ¿Sí? ¿Preguntas con estas? ¿Con estos elementos? No, también en la... A la par sale la visualización general. ¿A dónde? A la par de donde estaba dándole los cheques. Sale como una vista previa también. ¿Cómo puede quedarla? Sí. Quiero ver. Aquí explica, aparece como una leyenda donde nos explica más o menos qué es lo que hace. ¿Sí? Ahí está. Control Shift T para suma de totales. Miren. Estoy en la tabla. Control Shift T. Miren. Y ya lo agrega. Y para quitarlo. Control Shift T. Miren. ¿Ok? Vaya, muy bien. Vamos a hacer algo. Y eso es lo que les decía yo, que por eso me gusta bastante trabajar con estas tablas, puesto que nos ayudan a simplificar mucho. Imagínense que yo ahora yo necesito acá obtener ganancias. ¿Cómo lo hacíamos en la presentación? A ver. ¿Cómo se estipuló en la presentación que era la ganancia? Primero escribo ganancias. Miren. ¿Qué pasará cuando yo le dé enter a esa celda? A ver. ¿Alguien sabe? Automáticamente creo que va a agarrar el estilo de la tabla que ya está. Correcto. Como está cercana a la tabla inteligente, vean. Automáticamente toma el estilo que trae la fila y aquí, obviamente, consecutivamente entre ellas. Ahora, veamos. Si yo vengo acá y les digo, jóvenes, necesitamos obtener ingresos menos egresos. Ok. Entonces, ¿Qué hacemos? ¿Cómo es la fórmula? Ajá. ¿Cómo sería la fórmula? Igual B2 menos C2. Igual B2 menos C2, dice el compañero. Miren. Sí, vean. Y funcionó. Sí. Funcionó, vean. Ok. Pero, para evitarnos hacer uso de las referencias, lo vamos a hacer con el mouse. Y vean la diferencia. Igual. Esto. Miren cómo se llama esta celda. Arroba ingresos. Menos esta que se llama arroba ingresos. Y qué va a pasar cuando yo le dé enter a esta celda, con esta fórmula. Va a calcular todo. Va a calcular esa celda y todas las que están inferiores a ellas. Miren. Sí. Ok. Muy bien. Vamos a colocar, fíjense bien. La fila de totales. Sí. Estamos. Quiero el total. La suma total del ingreso y de los egresos. Miren. Ok. ¿Qué tal si yo agrego este? Sí. Me agregó, agregué porcentual. Sí. Necesito ver textualmente cuánto, qué tienda me está dando más en porcentaje de ingresos, de ganancia. Perdón. ¿Verdad? Que las otras tiendas. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Miren. Se recuerdan la formulita que les di hace poco, hace como uno o dos días. Es el valor de la ganancia entre, entre, entre la sumatoria, ¿verdad? Miren. Y vean cómo se llama esta celda cuando yo le doy clic. ¿Cómo se llama? Tabla uno, numeral totales, punto y coma, ganancia. Esta celda tiene todo este nombre, miren. ¿Sí? Y le doy enter. ¿Vean? Pero ahí me lo calculó por, ¿por qué? Me damos acá. Vean cómo me lo calculó. Y ahora tenemos ya una tabla funcional. ¿Qué pasa si yo activo formulario? Vean, esto es lo que me gusta. Miren, acá, ¿ven? ¿Sí? Tenemos tres elementos de ingreso que son el nombre de la tienda, el ingreso y el egreso. Y él me calcula la ganancia y cuánto es el porcentaje. Veamos si le damos nuevo. Vamos a agregar tienda externa. Le vamos a poner tienda externa o de extranjera. Porque digamos que son 10 tiendas en El Salvador, pero tenemos una en Guatemala. Y ella tuvo ingresos cerca de los 5,120 dólares y tuvo egresos de 498 dólares. Le vamos a dar enter. Vean, se agrega al final. Solamente que aquí tenemos que cambiarle, ¿verdad? Porque aquí es porcentaje. ¿Sí? Y vean lo que sucede en el formulario, en la vista del formulario. ¿Vean? Tienda A. La 2, 3, 4, 5. Y vean los campos que ya están calculados. Esos no se muestran para modificar. ¿Sí? Imagínense que voy y me dijeron, mire, busque la tienda 4. Porque en la tienda 4 no eran 3,890. ¿Cuánto era entonces? Eran 4,890. Ah, entonces hay que ajustar. Le vamos a cambiar aquí 4,890. Y le damos enter, mire. Y los valores automáticamente cambian. Pregunta del millón. En esta tabla que hemos resuelto ahorita. ¿Qué tienda me da mayores ingresos? Lo vamos a poner por cifras decimals, si les parece. Porque en enteros no nos sabríamos ubicar, ¿verdad? Podríamos usarlo de formato condicional. Usamos mayor que. Correcto. No. No. Vamos a usar otro. Fíjense bien cuál vamos a usar. Ahora que ya vimos formato condicional, les voy a dar un tip. Vean esto. Formato condicional. Y nos vamos a ir a conjunto de íconos. ¿Sí? Y nos vamos a venir a este que está acá. Miren, lo podemos hacer con escala de valoración o con este. ¿Vean? ¿Sí? Por ejemplo, si le ponemos este. ¿Vean? Vemos que, fíjense bien, que la tienda principal, la tienda 2 y las tiendas 9 y la extranjera de Guatemala nos está vendiendo extremadamente, ¿qué? Más. Pero la que realmente más ha vendido más es la tienda 9. Miren. Según la ganancia. Ojo. Según la ganancia, no según los ingresos. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Porcentaje. Según ganancia. ¿Sí? Vean. Entonces, vean este ícono. Este es un formato condicional. ¿Sí? O lo quieren por escala de colores. Miren. Sí. Los más altos son los rojos. Y obviamente los más bajos son los verdes. Miren. ¿Sí? Aquí estamos aplicando varias cosas, si ustedes se fijan. ¿Qué estamos aplicando? A ver si se hicieron el recuento. Escala de colores y los íconos. Y los íconos. También usamos formulario. Y estamos usando la herramienta tabla. ¿Sí? Además de eso, están habilitados los filtros. Imagínense que yo quisiera, por ejemplo, tener los ingresos donde estén. Entre. Entre. Entre, digamos. Tres mil. Y cuatro mil. ¿Sí? Le damos a aceptar. Y vean. ¿Sí? Entre tres mil y cuatro mil. Estas fueron las tiendas que vendieron ese valor. ¿Ven? Y aquí, inmediatamente, los valores cambian. Miren. ¿Sí? Se podría decir, como decía don Ricardo anteriormente. Un tipo de tabla dinámica. Pero no es la tabla dinámica. ¿Verdad? Pero si nosotros vemos ahorita cómo se está comportando. Nos está arrojando datos importantísimos. Por ejemplo, de que la tabla. La tienda. ¿Qué? La tienda. Ocho. En estas tres. Las que. Es la que me ha dado más ganancias. Que la. Que las demás. ¿Sí? Aunque los ingresos han sido menores que la tienda tres. ¿Sí? O imagínese que vengo y le digo. Quiero. Entre. Tres mil y cuatro mil quinientos. Por ejemplo. Aquí hay un cambio. ¿Ven? ¿Sí? Estamos. O sea que tenemos habilitado aquí. Si ustedes se fijan. Tenemos habilitado. Lo siguiente. Primero. Tenemos habilitado. Formato tabla. Tenemos formato condicional. Que es esto de acá. ¿Sí? Tenemos. El formato. De formulario. Perdón. Que es el que estábamos ocupando. Estamos ocupando. Fórmulas. En estas dos son fórmulas. Y aplicando funciones. Aquí. ¿Ven? Aquí tenemos. La función subtotal. La función. Subtotal también. ¿Verdad? Y. Igual. Todas estas son. Subtotales. De suma. ¿Sí? Estamos. Estamos ocupando cinco elementos. De lo que ya practicamos anteriormente. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Le podemos cambiar color a esto? Sí, claro. Aquí. Nosotros le podemos dar. Inclusive. ¿Verdad? Otros colores. Y de forma inmediata. Cambian los. Los elementos. Miren. ¿Sí? Vean este. Este me gusta bastante. Miren. Vengo yo. Y ya no me gustaron esos. Formatos condicionales. Me puedo venir a íconos. Vean. Vean este. Este es muy interesante. Si ustedes se fijan. Las ventas más. Los porcentajes más altos. Y los porcentajes medios. Y los porcentajes más bajos. ¿Creen ustedes que esto les serviría en algún momento a ustedes en alguna tabla de trabajo, por ejemplo? Sí, bastante para la toma de decisiones también. Correcto. ¿Verdad? Eso. A eso quería llegar. La toma de decisiones va a ser muy importante. Y a veces. A veces no nos lo están pidiendo. A veces le dicen. Bueno, mira. Haceme una tabla con esta y esta característica. Viene usted y se pone a pensar. Bueno, hay que poner. Le voy a poner esta, esta tabla o esta, esta tabla, esta columna, estas dos columnas. ¿Verdad? Si no me están pidiendo ganancia, pero usted se las coloca y le dice. Mire, jefe. Fíjese que si estamos viendo. Aquí podemos medir, por ejemplo, empleados también. Aquí podemos medir la eficacia de la venta. ¿Verdad? Entonces podríamos estar midiendo. Mire, fíjese que Pablo. No, no has estado rindiendo, jefe. Es el que menos vende. Juanita, ¿Verdad? Mira, puras penas, pero ahí va medio, medio. Y mira, los que más nos están vendiendo debería de haber un incentivo para esas personas. ¿Sí? ¿Verdad? Eso es, eso es algo que uno como, como persona, ¿Verdad? Ya en este, trabajando con estas situaciones uno se pone a pensar. Pero ya en la vida real y cotidiana de los directivos a veces soltar un poquito de estímulo como que cuesta. Pero si por acá está alguien que tiene una alta, una alta posición y en algún momento pasa esto, pues tome a bien, ¿Verdad? Darle una compensación o un mérito a alguien. A veces no solo lo económico. Una mención vale bastante también. Muy bien, entonces, ¿En qué más nos podría servir esto que estamos viendo acá? Veamos. ¿En qué más nos podría servir? Proyecciones. Sí. Rentabilidad de productos. Correcto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Día? Rentabilidad de alguna ruta de los vendedores que andan haciendo rutas, cuáles están siendo rentables, cuáles no. Exacto. ¿Qué clientes están pagando bien? ¿Qué clientes están pagando mal? O sea, tiene mucha función. Sí, correcto. Eso, eso, eso último que dijo Ricardo es muy, muy importante porque nosotros podemos tener un, varios vendedores y sus diferentes tiendas. ¿Y cuánto vendió en cada tienda? ¿Podemos hacer algo así? Veamos. Hagamos. Vamos a tener aquí vendedor, ¿verdad? Y vamos a enumerar tiendas, nada más. Tienda 1. Imagínense que tal día una persona tiene, atiende 10 tiendas, ¿sí? Proyectos de ventas mensuales, correcto. Ahí Edith nos está ilustrando, ¿verdad? Sí, tenemos 8.71. Vean. 8.71. Ahí estamos. Tenemos vendedor Juan Antonio. ¿Verdad? Estamos hablando de este, de este día. ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Luego tenemos a José Miguel. Tenemos a Ernesto Ismael. Tenemos a Marisa Morena. Y tenemos a Ignacio Leal. Muy bien, entonces tenemos, ¿verdad? Vamos a hacer por acá. Nuestra, nuestra tienda, ¿verdad? Vamos a poner que al menos dos tiendas. En algunos dos tiendas no vendieron. Vamos a poner, esto es dinero, ¿verdad? Recordemos. Es contabilidad. Entonces en la tienda 1, ¿verdad? Le fue, le fue más o menos. Vendió 67 dólares. Ismael vendió 35, 57, 34 y 49. Luego en la tienda 2. Cada uno de ellos es una ruta, ¿verdad? Entonces para cada uno de ellos es una ruta determinada. Bueno, en esta vendió 104, 118, 90. Aquí vendió cero. En la tienda 5 vendió 3,99. Vendió 54, 67. 26, 88. 98, 90. Cero. Pero en la última le compraron 207 con 60 centavos. Vale. Muy bien. Seguimos. Vamos a ir poniendo ahí algunos valores. Luego tuvimos el tercer vendedor. Y créanme, yo por experiencia les estoy diciendo más o menos algunos precios cuando uno va a algunas tiendas. Yo tuve la experiencia de trabajar con mi hermano que trabajaba en una empresa de venta de pan. Y a veces llegaba a algunas tiendas en donde solamente recoger los vencidos y ahí intercambiar y eso era todo. ¿Sí? 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 Y a veces así le toca a los pobres, a las pobres personas que trabajan en ruta. Eso es, por experiencia se lo digo, que es complicado. Y tratar con cada cliente todavía más. Gracias. Gracias. Bueno. Sí, Marvin. Me imagino. Me imagino que eso va a ser el pan diario de muchos de ustedes. Muy bien. Vamos a, no sé si ya tienen esta tabla. Sí. Me confirman por ahí. Muy bien. Vamos a convertir entonces esta tabla, este, este rango de datos en una tabla, ¿verdad? ¿Qué es lo que, cómo lo podemos hacer primero? Sí. Nos podemos venir aquí, ¿verdad? O lo podemos hacer inmediatamente dándole un estilo, ¿verdad? A la tabla. Le vamos a dar uno acá y le vamos a dar uno metálico. ¿Ven? ¿Vean? ¿Sí? Y ahora le damos aceptar. ¿Sí? Vean qué bonito se ve. Se ve bastante simpática y atractiva, ¿verdad? Ok. Muy bien. En la banda, en la parte de acá arriba de los encabezados, obviamente sí lo vamos a dejar. Fila de totales. Lo vamos a agregar. Vamos a ver. Eh. Pero fíjense que no va a ser la fila de totales, sino que la última columna. Perdón. Ah, es que la vamos a hacer calculada. Perdón. Primero, vamos a obtener el total, que es lo más importante. Total vendedor. ¿Sí? Ahí está. Y además de eso, vamos a ver el porcentaje de venta. Miren. ¿Sí? Entonces sí vamos a necesitar el qué. Vamos a necesitar la fila de totales. Miren. ¿Sí? Pero vamos a necesitar este total. Este no. Así que lo puedo quitar desde acá por el momento. ¿Sí? Para no confundirnos. Aquí vamos a tomar el total. Miren. ¿Sí? Ahora ponemos la fórmula ahí. ¿Cuál va a ser? Vamos a poner una función. ¿Sí? Igual suma. ¿Sí? Abrimos paréntesis. Desde tienda uno hasta tienda diez. Miren. Ahorita quizás no lo va a ver usted. Quizás por el color. Ya le voy a poner la fórmula. Pero está aquí arriba. ¿Ven? Suma. Tienda en tabla dos. Porque tabla dos se llama esta. Arroba tienda uno. Dos puntos. Tienda diez. Y le damos enter. Miren. Y aquí tenemos lo que vendió cada uno de ellos. Y digan que les fue bien en un solo día. ¿Sí? Porque más de algunos de ellos. Eh. Posiblemente. ¿Verdad? Eh. Digamos que esta es una ruta semanal. ¿Verdad? Eh. Porque como son. Algunas tiendas son algo lejas. Lejanas. Otras no. ¿Verdad? Entonces. Pero digamos que estas son semanales. Le vamos a poner ahorita. Oye. Vamos a ver. La cosa es que ya tenemos el dato de la venta. ¿Sí? Vemos que Juan Antonio vendió 683. Y ahí sucesivamente. Ahora necesitamos obtener el porcentaje de venta. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Decíamos. Igual. El total vendido. Entre. Entre el total de venta. ¿Verdad? ¿Sí? Y vale. Y aquí nos movemos para cambiar el formato a porcentual. ¿Bien? Y aquí también le ponemos nosotros que queremos el la sumatoria. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Preguntas? Con lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Sí? 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 Y me está tirando error. Quiero ver que ¿dónde me he equivocado? Ok Estos cinco empleados Vendieron un promedio de 59.74 en cada tienda ¿Verdad? Y vendieron 2.986 Con 86 centavos Fue bien baja la venta La verdad, si lo vemos desde el Punto de vista semanal Si fuera diario, estaría bueno Buena la venta Pero a veces Estas tiendas son Algunas están más lejos que otras Entonces se complica Ricardo ya logró ¿Los demás? ¿Cómo van? No, me tira Numeral nombres No entiendo por qué me lo está tirando ¿A dónde le da numeral nombres? En total Total vendedor Igual la suma Y jalando las tiendas Desde la 1 a la 10 Me tira ese error No entiendo por qué Ok, este Si gusta Le manda en el grupo La captura O el archivo Y lo revisamos Y yo se lo mando ¿Verdad? Ya corregido Ok Vale, muy bien Para la tarea de hoy Es esto Miren Haber terminado Este ejercicio Vean chicos Haber terminado Este ejercicio Y Terminar este Hoy Les voy a dejar descansar Si lo hicieron hoy Enhorabuena Y si los demás No lo han podido hacer Pues hay que hacerlo Tiene que verse Ah, y Aquí lo único Que vamos a agregar Son los formatos El formato condicional Barra de datos Le vamos a poner aquí Barra de datos Color degradado Miren este ¿Cómo se ve? Ay No, no me gusta el color Ya vi Le voy a poner otro color Barra roja Sí, esta Miren cómo se ve eso Se mira sumamente Profesional ¿Ven? Sí Así es que Si ustedes hicieron esto Conmigo Ya tienen la tarea de hoy No se preocupen Y los que no Pues Los invito a que Realicen esta Actividad ¿Verdad? Que sería Prácticamente La tarea de hoy En el En el En lo que es En la presentación ¿Verdad? Por ahí vienen Algunos Pedazos Porciones De ejemplo Ahí habla sobre La tabla Para imprimir Una tabla ¿Verdad? Ahí les dejo La información Revísenla ¿Verdad? Y si no hay dudas Nos quedamos Hasta ahí ¿Ok? Así que Les agradezco Mucho ¿Verdad? La atención Y Y haber Asistido Como tal ¿Verdad? A esta clase Así que El día de mañana Es nuestro último día ¿Verdad? Así que Les agradeceré Que por favor Asistan No se me vayan A quedar Les voy a mandar La asistencia Y les pido De manera Enfática Que por favor Lean Lean El ¿Cómo se llama? El título Y la información Que se les está pidiendo Ahí Por favor ¿Ok? Porque algunas personas Me ponen Por ejemplo Tengo alguien Que me puso Solo un nombre Y a veces Para poderlo ubicar En la asistencia Se me complica Bastante Entonces Les pido De favor Que pongan Así como se les pide Nombre completo Según Dewey ¿Verdad? Y Llenen La parte De Los comentarios Que es muy importante Para mí ¿Ok? Ya está resuelto El ejercicio Vaya Ok Así que Ya les voy a dar El día de mañana Les doy el enlace Para que suban las tareas Y también mañana Voy a dejar habilitada Las cuatro semanas Para subir tareas Para aquellos Que tuvieron Problemas En subirlo ¿Ok? Porque yo voy a estar Calificando Desde el Desde el Mismo jueves Hasta el Domingo Al mediodía Y los que aprueben ¿Verdad? Tienen Ya saben Su incentivo Digital Así que Les agradezco Mucho Pasen Feliz noche Y bendiciones Para todos Buenas noches A todos Buenas noches